Ya llegué, ya empieza la diversión, perro. A ver, cayó abajo, vamos de un solo por él, vamos, 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 vamos. Ey, mi doggie, qué perro, ¿conoces a Elber? No, no lo conozco, ¿por qué la pregunta? Porque te manda saludos, el vergazo. El rey del puño hondureño lo hace de nuevo. Ojo, estoy hablando de Honduras porque mucha gente me dice, ay, tú no eres el rey del puño, que en México, que no se quema. Me voy para la USA, aquí en Honduras está bien, perro. Ey, loco, miren qué pedo, se están montando riata allá abajo. Miren, 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 ya salió, ya salió, ya salió. Esperemos que vaya a lutear y le damos en el hocico. Asesinato. Vamos, disuelo, corre, 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 corre. Este perro ya sacó para los chicles. Vamos, droncito, atúrdenlo. Sáquese por puerco. Ey, miren, hay una mamalona arriba, vamos a ir a montar. Ay, 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 guata, 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 guata. Oye, ese perro, ¿qué hace allá arriba campeando? A ver, tengo un serio problema, ese maje está arriba y no quiere bajar. Nomás que le tire granadas y cosas, no baja el perro. La zona ya está cerrando. Ay, espérate, ay, 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 hay otro enfrente. Y aquel maje está arriba, sigue arriba. Ey, bajo, bajo, vamos, vamos, vamos. Espérate, va en el carro. Y se la peló, se la peló. Por culpa de ese patarrajada, ese maje se me fue. Espérate, ahora vamos de un solo por él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una pared, una pared, una pared, una pared, una pared, una pared, una pared. Uy, también conoce las paredes, ese maje, ese maje tiene que salir. Ahí viene, 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 viene. Me regreso para Honduras, la vida está bien fea en Estados Unidos. Se están rompiendo la galleta, corre, 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 corre. Hay una kill gratis, toma, 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 toma. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate, vamos, vamos, vamos. Por la bestia, me lo quitaron. Locos, no me la van a creer. Solo quedamos dos en la partida y está arriba. Así que vamos despacio por el... Vamos de un solo, el momento ha llegado, perros. Espera, ¿qué? Así de fácil estuvo esto. Bueno, antes que digan algo de diamante 4, baje a diamante 2 y ahora estamos subiendo.